El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur informa que a partir del 15 de mayo, Manuel Conde Canto será promovido como encargado de nuevos negocios de Fonatur con el propósito de identificar la reserva territorial a nivel nacional para el desarrollo de nuevos destinos turísticos. Esperemos que dentro de sus propósitos de identificar la reserva territorial a nivel nacional para el desarrollo de nuevos destinos turísticos, se encuentre el respeto y el equilibrio de estos proyectos turísticos, ya que los de aquí quedaron muy lejos de conseguir ese respeto y se lapidó el futuro ecológico de este destino. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informo para Notivision, Tania Canchola Cuevas.